A las orillas del río me lleva mi sufrimiento A las orillas del río me lleva mi sufrimiento A desahogar mis penas y llanto y mi tormento A desahogar mis penas y llanto y mi tormento Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me arrastre la suerte y una maldición Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me arrastre la suerte y una maldición Todos quieren hacer leña de un árbol que está caído Todos quieren hacer leña de un árbol que está caído Apuesto que no lo haría de un árbol verde y florido Apuesto que no lo haría de un árbol verde y florido Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me arrastre la suerte y una maldición Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me arrastre la suerte y una maldición